Horóscopo de Piscis para hoy, 21 de febrero. Tendrás buenas noticias en el trabajo Piscis, quizás se trate de algo que esperas. No rehúyas progresos en equipo, es una buena solución para los problemas. Encontrarás una solución laboral que se adaptará muy bien a tus necesidades. Todo lo relacionado con los sentimientos pasará a un primer plano este día. Respecto al amor, este es un momento excelente para cualquier tipo de relaciones y sobre todo, afectivas. Es posible que retomes una amistad que no veías hace tiempo y te anime. Puedes recibir buenas noticias de amigos o gente que se encuentra lejos. Tus reacciones pueden ser más fuertes de lo habitual, trata de controlarte. Te sientes con dinamismo, harás de todo y con resultados satisfactorios. Debes intentar dormir más de 7 horas, mejorará tu estado de ánimo y tu salud. Cuando lleguen las tensiones intenta relajarte para que los nervios no te dominen. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!